Abuelito Me mora, nunca se borra, que mi mente aunque corra Sin niñas de distancia, tu semilla sigue en mí Abuelito, si varones aunque fuertes, tus robles de azúcar colocados en los neveces Me mora, nunca se borra, que mi mente aunque corra Sin niñas de distancia, tu semilla sigue en mí Abuelito, de pelo blanco y bonito, mi viejito querido, te canto con amor Porque sé que aunque lejos estoy, yo te quiero mucho Porque tu nieto soy Por eso te canto, te canto a ti mi abuelito Yo te canto a ti, abuelito querido, pues serás mi barito, tu ven Por eso te canto, te canto a ti mi abuelito Me enseñaste a ser buen hombre, de mi cultura y de Puerto Rico Y por eso te canto, te canto a ti mi abuelito Y por eso te canto, te canto a ti mi abuelito Vamos 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 Vamos